Ya no habrá gasolinazos. Gracias a la reforma Sendari, por primera vez en cinco años, ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diésel y el gas LP. El gremio del transporte es el más perjudicado en relación al alza de la gasolina, toda vez de que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró en campaña que nunca más habría gasolinazo. En ese sentido, los choferes señalaron que desafortunadamente golpea considerablemente sus bolsillos, ya que ellos, como prestadores de servicios, no pueden incrementar el costo del pasaje, lo que en ocasiones genera mayores gastos, además de la saturación del mismo. Pues más que nada nos está afectando pues que está muy elevado el litro de la gasolina y más que nada nosotros no podemos subir el pasaje también, de esa forma nos afecta porque si antes le echabas al carro 100 pesos un turno, pues ahora les estás echando 200 y nos está afectando, no les llevamos nada al bolsillo nosotros, que somos el sustento de la familia, pues no le llevamos nada. Andamos con 20, 50 pesos, ¿tú crees que eso es? Pues aún decían que ya no iba a subir. Pues aún decían que no iba a subir y más que nada, a ver, se está elevando otra vez de nuevo y pues nos está afectando nosotros los transportistas también, porque ya no, ya el sustento de nuestra familia pues ya no, ya no es igual como, como era antes. No, pues este, pues mal, ¿no? Siento que México es el productor de petróleo, como nos vienen a incrementar la gasolina y pues nos afecta tanto al usuario como al transportista, a nosotros como choferes, sí. Obviamente ahorita tienen que cargar más, ya no alcanza. Sí, ya no, ya no cargamos la misma cantidad de gasolina y ya no nos rinde pues más. Y aún así habían dicho que no iba a subir. Bueno, pues se había dicho que ya no iba a subir la gasolina, que al contrario iba a bajar. Bueno, yo creo que si no es mucho lo que van a subir, ya está bien, porque ya tiene dos años que casi no la suben. ¿Pero no le afecta a usted? Pues muy poco, sí, pero sí, sí. Claro que sí a toda la gente, a todos los transportistas nos afecta que sí, pero ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Ah, sí. Pero habían dicho que no iba a subir. Pues eso fue cuando empezó Peña Nieto, pues, que no iba a subir, pues, pero ahorita ya. Ok. Pues es algo que nos afecta a todos, a todos, igualmente a nosotros como urbaneros, también como a los pasajeros, porque siga aumentando, lógicamente también después aumenta el pasaje. Ah, sí. Ahorita sí nos afecta a nosotros porque, pues, apagamos más gasolina y las cuentas igual también, pues, no, este, ahorita no, no podemos. ¿Habían dicho que no iba a subir ya? Habían dicho, pues, no sé si fue un año o cuánto tiempo dijeron, muchachos, no recuerdo, pero. ¿Afecta mucho entonces? Sí, sí, afecta directamente a todos, a todos y igualmente a todos los comercios también porque todos dependen de, de un auto, los pasteleros, todos, todos. Los choferes señalaron que eso fue una promesa más de campaña, ya que al gobierno dijeron no les importa que el bolsillo sea golpeado directamente hacia ellos, porque además de esta situación, a los particulares les genera también mayores pérdidas.